Música Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Gusem 22 Soy Eloshi y yo les traigo con ustedes Le dicen que guarde silencio a Nicole Chavez Eh, la casa de los famosos, tercera temporada, semana 1 Sábado de no hacer nada, vamos a comenzar Pues bueno chicos, ahora si les resumo lo que pasó el día de hoy O más que nada en la madrugada con Nicole Estaba platicando con Pati Navidad Nicole Chavez Y de repente Jonathan le dice Chavez, 1, 2, 3 Que si le bajas de decibeles o si le bajas al volumen Y Nicole le dice Si patrón, ahorita lo hago Por esta razón Creo también le dijo como un tipo Guarda silencio, pero le dijo en otra palabra Y Nicole Se expresó y dijo Pues es que como vas a decirme eso Todavía te digo No, pues ni siquiera Bájale poquito, hay que tener un poco de educación Y si le dijo primero así Pero al final de cuentas le dijo Que guardaba silencio En otra palabra pues un poco más fuerte Y a ella no le gusta que siempre le estén diciendo Que guarde silencio Porque prácticamente pues Es parte de la convivencia Aunque todos digan Que ah no, si habla mucho y todo Pero al final de cuentas es parte de la convivencia Chicos Es la verdad Si no hacen eso Que van a hacer Entonces no tienen muchas cosas que hacer Solo echar el chisme Y aunque a muchos les gusta Y a otros no les gusta También a los demás Pues les empieza Se puede decir Molestar un poco Que Nicole siempre esté Hable y hable y hable Y a Patty pues Si le dijo Que no haga Eso Más que nada Que tampoco no les gusta Que es falta de educación Y Nicole dice Eso a mi No me está gustando ya Porque ya van como 5 veces Que hacen lo mismo ¿Qué opinan? Suscríbete Comparte Dale like Nos vemos Chao Chao